Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Daniel Martínez Yo soy aprendizaje de escena en técnico en la enfermería Y pues en esta tarde le voy a tomar pues sus datos personales Y además de eso pues voy a tomar lo que es la atención, la talla, el peso y otros datos Que pues son necesarios si usted autoriza eso Claro, sí, señor Bueno, entonces en primer lugar me gustaría saber su nombre Carolina Suárez ¿Su cédula? 52, 366, 473 de Augusta Ok, ¿qué edad tienes? 43 años ¿Alguna patología que tengas de base? Fibromial Ok, muchas gracias Entonces pues ya vamos a proceder a lo que es la toma de las cosas Pero la toma de la atención Vamos a remandar un poco la camisa Y entonces Ok ¿Qué pena? Sí, señor, está aquí Desde el brazo bien recostadito contra él Que yo ahí me acomodo Y entonces Lo de las Colpa Ahora quiero ver la pared Sí Ah, claro La pared la heces Sí, luego se pido ¡Fantámonos! Entonces pónganlo, entonces pónganlo, pónganlo, y tiene que solucionarlo a esto, se va al apartamento, no falta que el labio esté estirando, o sea, como hace, las dejan en el funcionador y bajo el... Sí, bueno, entonces tiene la tensión en 120-80, está muy bien en cuanto a la tensión, ya en un momento libre, por eso tensión arterialmente, entonces ahora vamos a proseguir a lo que es medirse, entonces pues, ya como le había indicado, el zapato se pega contra la pared y se coloca recta mirando hacia adelante. Más la cabeza de acá, en un segundo, listo, gracias, entonces ahora vamos a proceder a lo que es el peso, entonces se va a subir a la báscula y se va a colocar de manera recta mirando hacia adelante. Y el peso dio 80. Bueno, entonces pues ya para finalizar voy a tomar lo que es el perímetro abdominal, entonces necesito que se ubique el ombligo aquí. Ok. Y, qué pena. Ok. Gracias. Entonces ya para finalizar voy a hacer unas pequeñitas preguntitas, entonces la primera es si usted practica, hace actividad física por lo menos 30 minutos diarios. No. Ok. ¿Cuántas veces come vegetales? Todos los días, no todos los días, algunos. Algunas veces. ¿Toma antihipertensivos? Estaba tomando, pero ya no. ¿Le han encontrado alguna vez el azúcar alto en la sangre? No. ¿Ni en los embalazos? No. Ok. ¿Algún miembro de su familia, de su núcleo familiar, tiene diabetes? Mi esposo. Que sea padre, hijos, el esposo. Sí, porque mis padres, ninguno. Ok. Bueno, muchas gracias por haber prestado su atención y ya, eso fue todo. Gracias, mi amor. 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 Gracias por ver el video.